Esta canción no le gusta a mi suegro Suegro Llamame Anticristo, Redentor A la mierda Cristo soy el Padre de Dios Y la generación que se arista Por tanta gente que se odia a sí misma Depresión del éxito flusa La depresión en algo en la oculta Me hizo buscar, no se la vengo a buscar O trabajaría por triunfar La persona se interesa en su personalidad No para no definir, si no el hijo molesto daño No para que te creas, no está matando No hay tierra y sano adaptarse un mundo enfermo No se da en vano si tengo un ciervo dentro Tu mueres distinto, te pareces a todos juntos a ti mismo Tú puedes sentir tu amor Como la de tu corazón Tú eres ordenario de amor del mar Tú puedes sentir tu amor Es el amor de la indignación Tú puedes sentir naño Y no puedesohner Tú puedes mejorar Tú puedes ganar Ni nadie Ha venido a otra contra ¿Qué tienes en su alma invenen a morir? Tú puedes darle a la delivio Tú puedes divertir Qué maldito ser humano y puto Tú puedes tratar con un producto Por un punto absurdo Tienes a toda una persona cada 30 segundos O puedes ser perfecto tanto Pero puedes poder Si mantenas sai con efectos de putes Con dinero pagas con tu tiempo, ¡es tu millapeno! ¡Ese lo vamos viviendo! Respidas, 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 que me arruinan, determinando vida Y el Estado cercano al mercado, rentado y recado, ordenado, arruinado En estados desbendos, siento que merecerlo, un cielo a la senda, por dentro de un pobre Debe que echarse el polvo, es como se pude pagar por el polvo Respidas, 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 immed celle a la presidencia no hay resignacion 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 para un voto natural sino hay resignacion y por el palma como ya sienta la angustia y el amor porque lo de pesado me gusta es que la vida no tiene sentido los tres malignones son los ridos caminos de cerrar la palma la mano de obra y abrir este puño que sobra la cultura no trama ¡Te quisieras liberar! ¡Te quisieras caudar!